Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo, ¡pámonos gente! Vamos directamente con este vídeo y es que, bueno, como habré puesto en el título, esta es una llamada de atención, no de mi parte, sino de parte de la gente. Tengo aquí apuntado, si habéis escuchado una hoja, son mis apuntes en el mini guión que tengo preparado para este vídeo. No va a ser muy largo, no quiero que tampoco penséis que es un vídeo de hate, porque ya sabéis que yo no soy un hater, no habitualmente. Pero bueno, lo importante en el vídeo, o la idea del vídeo, es que esta temporada parece ser que el número de jugadores ha bajado exponencialmente comparado con temporadas anteriores. ¿A qué se puede deber esto? Bien, pues tengo cuatro ideas básicas de lo que parece que es. Lo primero de todo, bueno, no es una idea realmente, es que yo creo que ya la comunidad le está enviando un mensaje a respawn y a EA. Más que nada, creo que el mensaje es, si no metéis contenido nuevo y solamente metéis contenido reciclado, ya sea de skins o ya sea de modos de juego y tal, pues la gente al fin y al cabo se va a buscar otro tipo de juego que no sea Apex Legends, básicamente. Yo también llevo diciendo bastante tiempo, prácticamente un año, que entiendo que el género Battle Royale ya está en unas horas bajísimas. Más que nada porque es cierto que pegó el pelotazo en el año 2020, todos sabemos por qué, en 2021, pero a partir de 2022 empezó a bajar bastante o considerablemente. ¿Por qué? Bien, porque la gente lleva tantísimo tiempo jugando a Battle Royale que ya nada es nuevo como tal. Creo que esto es bastante importante. Ya haré un vídeo más mejor con un guión y tal y bueno, ya veréis los vídeos que voy a traer porque tengo muchas ideas. Pero bueno, en esta temporada el número de jugadores ha bajado bastante. Por aquí atrás estaréis viendo, si no me equivoco os habré puesto por aquí atrás la imagen. Pero bueno, podéis ir o podéis estar viendo que en julio, básicamente hace un par de semanas, el número de jugadores habituales, ya veréis, es como la media de jugadores, fueron 160.000. Comparado con meses anteriores que llegaron hasta 257.000, son 100.000 jugadores menos. A este paso, pues vamos a ver que en Steam los números de jugadores van a ser 100.000. Esto realmente es un gran indicativo, realmente, más que nada porque te dice que hay 100.000 personas que han decidido dejar de jugar Apex. Obviamente, no solamente por el inicio de temporada, sino por otro tipo de cosas. Y además, me parece bastante raro que en un inicio de temporada el número de jugadores no haya subido tanto como se esperaba. ¿A qué se debe? Bien, pues aquí tengo las cuatro ideas que las tengo aquí apuntadas en una hojita. La primera de todas, que creo yo que es la más importante, es que las Rankeds esta temporada son o no son para nada atractivas. ¿Por qué? Bien, lo primero de todo, como bien sabéis, a partir de esta temporada no van a dar estelas. Es decir, da igual si llegas a Diamante, da igual si llegas a Maestro y da igual si llegas a Predator, que a partir de esta temporada no te van a dar estelas de caída. Obviamente, una de las mayores recompensas que teníamos los jugadores para jugar Rankeds y tal, era que al final de temporada nos dicen nuestra estela de caída y tal, que tuviese un sentido jugar a Rankeds. Pero no, a partir de esta temporada han eliminado esto y si no me equivoco, lo único que van a dar es un banner de bandera y el amuleto de arma. Es decir, que las recompensas de Rankeds cada vez son peores. Llega un punto, o va a llegar un punto en el que lo mejor será ni siquiera jugar Rankeds, más que nada, porque si la recompensa va a ser un banner que a la gente, la verdad, le da bastante igual los banners, pues la gente obviamente va a dejar de jugar las Rankeds a la larga. Ya no merece para nada la pena llegar a Predator, por ejemplo, esta temporada. Si la mayor recompensa va a ser un amuleto de arma que solamente vas a ver tú mismo. Obviamente, bueno, llevamos pidiendo bastantes temporadas que las recompensas de Rankeds sean mejores. Y han hecho esto, pero al revés. En vez de que sean mejores, han hecho que sean todavía peores. Lo dicho, va a llegar un momento en el que van a eliminar todas las recompensas de Rankeds y lo único que te van a dar va a ser el amuleto este de arma y ya está, y darle las gracias. Así que creo que una de las ideas más importantes de por qué han perdido tantos jugadores de temporada es que las Rankeds no son para nada atractivas a día de hoy. No hay estela, no hay recompensas importantes o interesantes y la gente, pues, ha dejado de jugar. Lo segundo es el tema del Matchmaking, que esta temporada está horrendo. Si no habéis visto el vídeo, que creo que lo subí y lo grabé ayer, aquí arriba a la derecha os lo dejaré. El Matchmaking esta temporada funciona de una forma bastante interesante. Y es que, como bien sabéis, bueno, va como el Skill Basic Mathmaking. El Skill Basic Mathmaking es básicamente que si ganas una partida, en la siguiente partida te van a emparejar con jugadores que jueguen mejor, obviamente, porque se considera que la partida anterior ha sido lo suficientemente fácil para ti como para ganar. Entonces, la siguiente partida te emparejan con gente mejor y así hasta que llega un punto en el que los jugadores son buenísimos y todos son Predators con 100.000 bajas. Pero, lo importante, en temporadas anteriores, cuando te encontrabas con estos Predators y perdías dos o tres partidas seguidas, pues, el Skill Basic Mathmaking decía, vale, pues, este jugador no sirve, vamos a decirlo así, para jugar con gente de tanto rango, le vamos a bajar el nivel. ¿Cómo funciona esta temporada? Bien, pues, básicamente, como en temporadas anteriores. Lo he dicho, aquí arriba derecho dejaré el vídeo. Y es que si ganas una partida, te emparejan con gente mejor. Pero, si pierdes varias partidas con esa gente que tiene 100.000 bajas, pues, no te va a bajar el nivel. Es decir, que todas las partidas que juegues a partir de esta temporada será con gente de mayor nivel. Cuanto más o cuantas más partidas ganes, pues, mayor va a ser el nivel. Y aunque pierdas la partida, nunca te van a bajar el rango. Es decir, siempre te vas a estar enfrentando con gente de mayor nivel. Esto no sabemos si es un fallo o no, más que nada porque esto lleva pasando desde principios de agosto, incluso antes de la temporada 18 como tal. Es decir, el 1 de agosto metieron este nuevo matchmaking y no sabemos si lo van a cambiar o no. Pero, bueno, eso está haciendo que la gente que juega con tantísimo nivel o con gente de mayor nivel, pues, es diciendo, mira, pues, todas las partidas son peores que las Rankeds. Prefiero no jugarlas, la verdad. Lo tercero es que considero que esta temporada está bastante vacía. Es decir, no ha habido cambios en el mapa, no ha habido nueva leyenda, no ha habido nueva arma y realmente lo único que ha habido ha sido un remake a Revenant, que, bueno, los main Revenant parece que estaban bastante felices con estos cambios, así que genial, y el rework al rifle de carga. Es decir, que lo único nuevo en esta temporada han sido remakes o rewards a cosas que ya estaban en el juego. Entre eso y que nos han metido un evento de colección nuevo con un recolor de la reliquia de Revenant que también tiene recolores de otras skins de otras temporadas en este evento de colección y no han metido ningún nuevo modo de juego ni nada nuevo. Es decir, hemos empezado la temporada, primer evento de colección para sacar dinero y nada nuevo. Es decir, no hay ninguna idea o no hay ningún fundamento para seguir jugando la temporada o para empezar a jugar la temporada, aparte de probar los cambios al rifle de cargas y a Revenant. Es decir, no te da ningún tipo de razón para seguir jugando la temporada. Si lo nuevo que habéis metido han sido dos cambios, pues voy, lo compruebo en el campo de tiro y ya está, porque en sí el juego sigue estando igual de vacío que en la temporada anterior. Así que yo creo que estas son todas las ideas de por qué esta temporada está teniendo menos jugadores que en temporadas anteriores. Me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis vosotros. Es decir, si pensáis que todo esto que os he dicho no tiene ningún tipo de sentido y que solamente la gente, que también puede ser que la gente que está dejando de jugar es porque, bueno, están haciendo otras cosas, están trabajando, que estamos en verano, bueno, por lo menos aquí en Europa estamos en verano y la gente está descansando, está de feria, está de vacaciones y tal, que también tiene sentido. Pero sí que es cierto que el bajón de tantos jugadores sí que es sorpresivo. Y yo creo que ya sí que es un mensaje de la comunidad a Apex Legends, a EA y a Respawn. Pero bueno, esto es lo típico de que es un mensaje de la comunidad y luego dentro de un mes sacarán el Cross Progression, que tiene mucha pinta, y todo el mundo volverá a jugar Apex. Así que esto es realmente como una montaña rusa. Habrá temporadas donde la gente no pare de jugar al juego y habrá otras temporadas donde no juegue nadie. Pero sí que es cierto que también es sorpresivo que esta temporada no hayan metido nada interesante para que la gente juegue. Al contrario, están haciendo que la gente deje de jugar, como por ejemplo los cambios a las Rankeds. Porque ¿para qué van a jugar Rankeds si realmente ahora las recompensas son bastante peores? Así que ya estaría. Decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto y si más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.